Hasta septiembre no vuelvo, hasta septiembre no vuelvo ¿Me puede la ansia de contaros lo de Nueva York? Y aquí me tenéis Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal Mi nombre es Vanessa del blog Conjuntadas sin Tacones Y aquí me tenéis con un nuevo vídeo Sí, dije que no iba a volver hasta septiembre Pero estoy como que recién llegada de Nueva York Y era el mejor momento para sentarme Y hacer este vídeo Que yo sé que va a ser un vídeo largo Que a lo mejor un vídeo que a todo el mundo no le gusta Que a lo mejor un vídeo que todo el mundo no ve Pero de verdad hay muchísima información importante que compartí Evidentemente la que yo comparta seguro que no es toda Pero quiero contar mi experiencia Los trucos que yo he aprendido Porque yo todo lo que he hecho en el viaje prácticamente ha sido Visto en vídeos o leído en post, en blog y eso por internet Esto ayuda muchísimo cuando vas a un sitio que no conoces Y nada, por eso os traigo este vídeo, ¿vale? Lo primero que quiero deciros que esto también es súper importante Es que en la cajita de información tenéis un enlace a mi blog Donde os he dejado una entrada con todo lo que os voy a contar Pero todos los enlaces de todas las cosas Los descuentos Enlaces de los sitios concretos que os voy a ir nombrando algunos de ellos Para que solamente pinchéis y se os abran el GPS O sea, os voy a dejar muchísima información en ese post Para que, bueno, yo sé que un vídeo, entre comillas, os gusta más Porque es hablando, explicando y tal Pero hay ciertas cosas que es necesario tenerlas escritas Y os las he dejado en ese post, ¿vale? Y bueno, también en Instagram Os he traído un sorteito con pequeños detallitos que os he traído de Nueva York Así que también podéis pasaros por allí si os apetece Y en Instagram también tenéis dos carpetas de historias destacadas Porque una se llenó Que pone Nueva York 1, Nueva York 2 Donde está lo que es el viaje Y las cosas relacionadas con el viaje Que os he ido enseñando después aquí en casa Como las compras que he hecho Y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que, bueno, no me enrollo más Porque sé que el vídeo se va a hacer muy largo Y... vamos a ello Primero os voy a ir contando Cómo he ido organizando yo el viaje Para que vaya siendo en orden Y después quiero también contar Que eso lo tengo apuntado Yo nunca tengo un guión para los vídeos, la verdad Pero es que aquí no es un guión Es realmente como un diario de viaje Que lo tengo escrito Aquí en esta libretita, por cierto, monísima Que es de Mr. Wonderful Que me regaló mi amiga María Y aquí tengo yo lo que es todas las cosas del viaje escritas Os voy a ir primero diciendo cómo organizamos el viaje Y después os iré diciendo lo que yo hice por día, ¿vale? Lo primero que hicimos fue comprar el vuelo El vuelo lo compramos con una compañía Que se llama Norway O Norwegian O no puedo decir cómo se pronuncia exactamente A nosotros nos costó el vuelo No llegó a 700 euros Y de vuelta fueron 692, una cosa así Del 1 de agosto Al 11 de agosto Que con el cambio de hora y tal Llegábamos a España el 12, ¿vale? Y nada, con la compañía súper bien Nos entraban dos comidas Que a todo el mundo no le entraban Porque yo veía a ella gente de ala que no le ponían de comer Y bueno, nos entraban dos comidas Y después de estos aviones Que tienen una pantallita individual para cada persona Que yo he montado en aviones de estos grandes Que lo que es la pantalla estaba así en... Como había varias pantallas en el centro Y tenías que ver lo que te pusiera Pero en Norway no está súper bien Tienes tu pantalla individual Y yo no viajé en primera clase Ni en premio ni nada Yo iba en la de esto normal económica Que tiene tu enchufo para tus cascos Tu enchufo para tu USB Y ahora es una pantalla táctil Y dentro de la programación que ellos tienen Pues tú puedes elegir Pelis, series, documentales Lo que tú quieras Entonces eso está bastante bien Y es muy cómodo Entonces la experiencia con el vuelo Pues súper bien Después nosotras al C de Sevilla Pues nosotras fuimos en AVE Un truquito para comprar los AVE Es que lo compréis dos meses antes del día Por ejemplo Nosotras al AVE de vuelta salía O sea, nosotras nos teníamos que ir el 1 de junio O sea, el 1 de agosto Pues entonces hay que mirar los AVE el 1 de junio Y ya a partir de ahí Empiezas a mirar todos los días hasta que salgan Y te lo compras súper barato O sea, a mí me costó el AVE ida y vuelta 45,80 Súper bien Y no era horas extrañas Vamos, que yo cogía la gala a una de la tarde Y al otro a las 6 de la tarde O sea, quiero decir que ante eso Súper bien Después, el tema del alojamiento ¿Vale? Que de eso me habéis preguntado mucho En las historias estas de Instagram También hay un preguntas y respuestas sobre el viaje Que las he dejado guardar en destacado Porque pueden resultar interesantes Entonces, la historia del alojamiento Que os he dicho en todo momento No lo recomiendo No lo recomiendo Y efectivamente No lo recomiendo O sea, en el post vais a ver Que el apartado del alojamiento No está en el enlace No os voy a dar el enlace Porque a esa persona no le había dado un duro Entonces, pues ¿Por qué? Pues os voy a contar Porque la historia es un poco larga Pero bueno, como este vídeo va a ser un montón de largo Pues yo os lo cuento A ver Nosotras reservamos el alojamiento Por Booking ¿Vale? En el post he dejado un enlace de Booking Un enlace de Airbnb Que si reserváis vuestro alojamiento desde ahí Tenéis descuento A mí también me dan descuento Por si lo queréis utilizar ¿Vale? Según Donde lo hagáis Pues un descuento diferente Y eso ahora mismo no me acuerdo Cómo es Pero creo que son 20 25 euros Una cosa así El caso Nosotras reservamos un alojamiento A ver, Paco Os ubiquéis un poco Por si no lo sabéis ¿Vale? Nueva York es una isla Que son muchos barrios O sea, Manhattan Es simplemente Un barrio de Nueva York ¿Vale? Manhattan es como el centro Que es donde está Tainer Square El Rockefeller El Empire State Y todo el rollo Entonces son como Pequeñas islas Que están unidas Por puentes y túneles ¿Qué quiero decir con eso? Que todo está Muy lejos ¿Vale? Nosotras teníamos claro Que nos queríamos quedar En Manhattan Aunque eso No supusiera Pagar mucho más Pero bueno Lo teníamos claro Queríamos quedarnos en el centro Yo la verdad Que es un viaje Que llevo soñando mucho tiempo Y el día que lo hiciera Quería hacerlo bien Y evidentemente Cuesta una pasta Además voy a ir diciendo Los precios de las cosas Y podéis ir haciendo cuenta ¿Vale? Entonces Alquilamos un apartamento A través de Booking En Manhattan Para que os hagáis una idea Lo que es Tainer Square Está en la octava Séptima avenida Por ahí Y nuestro apartamento Estaba en la novena avenida O sea A 500 metros andando De Tainer Square El apartamento Nos costó Porque eso sí que Nos lo cobraron en dólares Nos costó 1686,54 dólares Y éramos dos personas O sea Son a 700 y pico cada una O sea Curioso Entonces Porque en euros Son unos 1500 ¿Vale? El dólar vale un poquito Menos que el euro Entonces ¿Qué pasó? Pues nada Cogimos ese apartamento Que evidentemente Te cuesta pagarlo Pero bueno Lo cogimos El apartamento De hecho yo os lo enseñé Por Instagram Era como un estudio Realmente Pero bueno Estaba súper bien Súper bien ubicado Tenía unas vistas Muy chulas Y el apartamento Maravilloso ¿Qué pasó? Pues que La primera noche Guay Y ahora el segundo día En Nueva York Que estuvimos en una excursión Y todo eso Que ya os contaré luego Cuando llegamos al apartamento No estaba el váter Tal cual Habían arrancado el váter Lo podéis ver En esta foto Que os dejo por aquí Por alguna parte Entonces fue en plan Como Hola Nosotras allí No teníamos internet Usábamos el wifi Que pillamos por ahí Mi amiga Era la que había pillado El apartamento Entonces El casero Se ponía en contacto Con ella El hombre Solamente hablaba de inglés Nosotras de inglés Cortito con palma Entonces la comunicación Si era escrita por whatsapp Pues mira más o menos Pero el hombre Le había escrito por la mañana En plan ¿Habéis tenido algún problema Por el baño? Es que leamos a los vecinos Y nosotras dijimos No, no Entonces eso no era Una conversación fluida Era cuando pillaba wifi Bueno pues ya nunca más se supo Simplemente cuando llegamos Al apartamento Pues Yo puedo entender ¿Sabes? Puedo entender perfectamente Que Hayamos a los vecinos Haya sido una urgencia Y tú hayas tenido que entrar Pero es que a nosotras Nadie nos avisó Y si yo estoy en un apartamento Que he alquilado Es mío O sea en ese momento Es mi propiedad Y tú no puedes entrar En mi casa Sin mi permiso Porque si nos hubiera escrito un guase Bueno si no nos llega Es culpa nuestra El hombre no tiene curva Pero no No nos dijo nada ¿Sabes? Por suerte Ese día Hicimos una excursión Estábamos cansada y tal Y llegamos al apartamento A lo mejor eso de las 6 y media A las 7 de la tarde Que era temprano Y Y le escribimos en plan Vamos ¿Ahora qué? ¿Sabes? Total Él tampoco nos contestaba ya De una forma fluida Porque en el apartamento Teníamos wifi Podíamos mantener la conversación Era como que pasaba un poco Sí, sí, no Yo os voy a meter en otro apartamento Vamos Por lo menos Nos metió en otro apartamento También nos podía haber dejado la calle También os digo O sea No salió tan mal Pero claro Ahora nos manda otro apartamento Que está entre la primera Y segunda avenida Ten en cuenta Que yo estaba en la novena O sea Es que no O sea Si habéis ido a Nueva York Sí Pero si no No os hacéis una idea Porque yo tampoco me la hacía De lo lejos que está Cada cosa O sea Mortal Ahora todo esto es A maletas Baja Porque era un cuarto sin ascenso Baja otra vez con las maletas Todo esto viene Chorreando de su de la calle Porque ahí es un calor horrible De humedad ¿Vale? De excursión No puedes hacer pis No te puedes duchar Una mala hostia Por lo menos yo amo Una mala hostia Que es que me moría Y ahora él nota ¿Qué pretendes? Que yo atraviese en Manhattan Con cuatro maletas Hombre Ya por lo menos Que ya se lo dijimos nosotras En plan Nos cogemos un taxi Y lo pagas tú Que todavía estamos esperando Que lo del dinero del taxi También digo eso Y bueno Sí Después nos fuimos al otro apartamento Y llegamos al otro apartamento Y el otro apartamento Es muy chulo O sea Es mucho más grande que este Así muy rollo Muy bonito Pero muy bien Pero es que está A media hora de Manhattan Y yo estaba hasta cinco minutos Entonces De Manhattan De lo que es el centro Quiero decir Está en el cuelito rollo Entonces Yo es que me he gastado Mil seiscientos Ochenta y cuatro pavos Para estar cerca Por eso lo he pagado Entonces pues nada Estamos reclamando con booking Y todo el rollo Entonces como comprenderéis Por eso No os voy a compartir Bueno El apartamento en el que me he quedado Realmente los diez días De ese no tengo enlace Porque me mando ahí Yo no sé ni siquiera Ese dónde está Pero del que me quede Evidentemente no Porque es una persona Que no se hace responsable Que sí Que podía haber Siempre y no Podía haber Dejado a la calle Y nos mando a otro sitio Pero bajo mi punto de vista No se hace responsable Ni echa cuenta Ni nada Y no me parece bien Entonces por ese motivo No lo voy a compartir ¿Vale? Pero la zona Que sí recomiendo Pues esa zona céntrica De Manhattan Que va a dar un huevo Efectivamente Pero a mí es así Hay gente que se queda En otros barrios Que se queda en Brooklyn En Queen Pues nada Muy bien Cada uno llega Hasta donde llega Yo digo lo que hice yo Y ya Una vez dicho El tema del apartamento Paso a otro punto Por si os lo preguntáis Para entrar a Nueva York Sí que hace falta Un visado ¿Vale? En el enlace del post Os dejo O sea En el post del blog Os dejo el enlace Del visado El visado se llama EPSA Os dejo la página oficial Vale 14 dólares Y Y haceroslo ahí Porque hay empresas Que son como intermediarias Que te lo hacen Ellos Y te cobran 50 o 60 pagos Cuando tú lo puedes hacer sola Rellenas un cuestionario Que sí que te preguntan De todo O sea Cuando hagáis el El cuestionario del EPSA Tener el pasaporte a mano Tenéis que tener también Los denis de vuestros padres En fin Una paranoia que flipar Rellenáis todas las cosas Pagáis los 14 pavos Ahora tarda unos días Tenéis que estar pendiente Del email ¿Vale? Porque llega spam Tenéis que estar pendiente De si os acepta Si os autoriza o no Y cuando llegue el que está autorizado Pues lo imprimís Y os lo lleváis A mí no me lo pidieron En ningún momento En el aeropuerto Ni nada Mira que te hacen 3.000 controles Pero bueno Hay que llevárselo ¿Vale? En el blog Tenéis el enlace Inciso por si os lo preguntáis El labial que llevo Siempre en la cajita de información Lo pongo Pero es un labial De estos De los 4 labiales Estos metálicos Que sacan Mercadona Y es el tono 03 Y es buenísimo Los 4 tonos me encantan De momento solamente Me he comprado el 3 Pero solo de momento Otro descubrimiento Maravilloso del viaje Y que ya estoy usando Aquí en España Es Voy a tapar el número Que vayáis a robar Es esta tarjeta ¿Vale? Es esta tarjeta Que tiene este nombre de aquí También en el blog Os dejo el enlace Para que os bajéis el app Porque Si os lo bajáis Desde ese enlace Al registrar Os dan 8 pavos 8 euros Y creo que a mí No sé si son 5 o 8 también ¿Qué es esta tarjeta? Aparte de que es Rosa Fluor Morísima ¿Vale? Es una tarjeta Monedero Es una tarjeta Recargable Os bajáis la aplicación Y esta tarjeta Tiene 0 euros Y la asociáis Con vuestra cuenta Y ustedes os vais pasando El dinero Cuando lo necesitéis O sea Independientemente De que la vayáis a usar En España O fuera lo que sea ¿Qué es lo que tiene De buena esta tarjeta? Es que funciona En el extranjero Que no cobra Comisiones Y que tampoco cobra Comisiones Por el cambio de divisas Y puede sacar Dinero en cualquier Cajero del mundo ¿Vale? Yo allí en Estados Unidos Saqué dinero En el Banco de América Que es el que hay allí Como en todas partes Te pone que te cobran Tres pavos de comisión Que efectivamente así es Y entre 24 y 48 horas Te la devuelven Tú pagas en una tienda Con esto Y La comisión Por el cambio de divisas Te la devuelven Y funciona en todas partes Y es maravilloso Porque es muy segura Yo la he usado Aquí en España también La he usado Para pedir en el Express La he usado en el Mercadona Ayer la usé en Zara Y es estupenda La recomiendo muchísimo Independientemente De que vayáis a viajar Al extranjero o no Pero es una tarjeta Muy recomendable Otra cosa que os recomiendo Es este cargador Universal ¿Vale? Es un adaptador de enchufe Universal Es de Amazon No llega a 15 euros Creo que son 13 y pico Y si acaso 14 En el blog también tenéis el enlace Y es Tiene aquí para dos puertos USB Que está muy bien Después si le dais A este botón Que no puedo darle ahora Os sale lo que es El enchufe europeo ¿Vale? El nuestro normal Después si le dais para acá Pone USA O sea Estados Unidos Y si le damos para el otro lado Lo tenemos para Reino Unido Y está súper bien Lo recomiendo un montón Porque por ejemplo Imaginaos lo tenéis enchufado Y os estáis secando el pelo Pero a la vez Con los puertos USB Podéis cargar el móvil O la cámara O la tablet O cualquier cosa Y también os digo Independientemente Que vayáis a viajar O no a Nueva York Yo creo que esto es una cosa Básica en la vida Que hay que tener Yo es verdad Que lo he comprado Para este viaje Pero porque yo tenía De Reino Unido Un de estos Y cuando vi este en Amazon Que era como para todo Y el préxito Me pareció súper bien Y nada Va estupendamente Y una gran compra Vale ¿Qué más compramos nosotras Antes de irnos a Nueva York? Compramos Hay varias tarjetas A ver Ya depende de cómo queréis Enfocar el viaje ¿Vale? Yo lo que sí tenía claro Es que quería entrar en O sea que había sitios Que quería ver Que yo sí que quería hacer Excursiones Que yo sí que quería Entrar en sitio Y hay varias tarjetas Que son unas tarjetas Que salen más económicas Que si compra excursiones sueltas Compramos una tarjeta Y ya lo vemos Para ver varios monumentos Y tal Entonces teniendo en cuenta Lo que nosotras queríamos ver Y la demanda que había Y tal Nosotras compramos una tarjeta Que se llama City Pass La tarjeta es válida La que nosotras compramos Nos costó 123 euros Es válida Para nueve días Si no recuerdo mal Voy mirando la chuleta Y tiene Para seis atracciones ¿Vale? Que tienes que gastar En esos nueve días Sí ¿Vale? Y las atracciones son El Empire State El Museo de Historia Natural El Museo de Arte Contemporáneo El Mirador también Del Rockefeller La estatua Después tiene algunas Que son para elegido ¿Vale? Pero yo os digo Las que yo hice La Estatua de la Libertad Y la Isla Ellis Y el Museo Memorial Del 11S Nosotras al Empire State Subimos de día Al Rockefeller Subimos de noche Y después pues Al Museo de Arte Contemporáneo Ese no nos dio tiempo Pero bueno Tampoco me llamaba a mí la vida Y nada Compramos esa tarjeta Luego cuando os vaya diciendo Lo que hice cada día Pues de irlo solo Que fui viendo Otra cosa importante Si vais a Estados Unidos Que ya sabéis Que la sanidad Vale un riñón Es sacarse Un seguro De salud privado Yo afortunadamente No me lo he sacado O sea No me lo he sacado Sí me lo he sacado Pero no lo he usado ¿Vale? Yo me saqué El seguro O sea Yo me saqué el seguro En una página Que se llama Iati Hay millones de seguros ahí Yo creo que recordar Que el mío fue El seguro básico Y que no llegó a 50 euros Afortunadamente No lo he tenido que utilizar Y bueno Así como Las primeras cosas Que hicimos y tal ¿Vale? Ya lo he ido contando Nosotras llevamos organizando El viaje desde enero En un flujo en agosto O sea No es un viaje fácil No es un viaje barato Pero es un viaje maravilloso Si te llama la atención Evidentemente Yo tenía dos viajes soñados Toda mi vida Que uno era ir A Disneyland Paris Donde afortunadamente Gracias a mi padre Ya he ido dos veces De adulta He ido con 20 y con 21 años Tengo 32 Y hace tiempo Pero vamos Que me acuerdo perfectamente Obviamente Y otro era Nueva York Y Nueva York con amigas O sea Eso sí que lo tenía Cristalino ¿Sabes? Y Ese lo he conseguido Gracias al curro Que me doy Así que nada Os voy a ir contando ahora Lo que fuimos haciendo por día Eso sí que lo tengo aquí escrito Porque es que si no Imposible Y conforme Y conforme os voy a ir contando Lo que fuimos haciendo por día Pues Os voy contando cosas ¿Vale? No olvidaros que En el blog Tenéis los enlaces De todo Y en Instagram También tenéis Unas historias destacadas Empezamos Lo que es el primer primer día No hicimos nada Porque nosotras Llegábamos a Nueva York A las 10 y media de la noche Hora de allí ¿Vale? En Nueva York Son 6 horas menos Que en España Y Entre que llega Coge la maleta Pasan los 200 millones De controles Y todo Pues Al final Pues Ese día evidentemente No hacen nada ¿Cómo? No le quitan agua al móvil Muy mal chica Muy mal ¿Cómo nosotras Nos fuimos Del aeropuerto A Manhattan Que fue donde nos quedamos Nos fuimos en un taxi Normal En un taxi De los Amarillos De toda la vida ¿Vale? Tenéis que tener cuidado Porque De verdad O sea En el aeropuerto Se ponen a atosigaros Todo el puto rato En plan Taxis pirata Para intentar llevaros Y todo No sabíamos Como no teníamos internet No sabíamos muy bien Cómo iba lo de Uber En fin Que al final Lo más rápido fue eso Tengo que deciros Que para la vuelta El día que nos volvimos Al aeropuerto Cogimos el Uber Y el precio es prácticamente El mismo La diferencia Fueron 4 dólares Te quitas de historia ¿Sabes? Sales Nada más que sales A la izquierda Están los taxis amarillos Te pones ahí en la cola Te lleva De montarte Pregunta el precio Si llegas a un acuerdo con él Y tal Y nada Eso sin problema Y cuando llegas al final Del trayecto Y eso ya te vas a ir dando cuenta Todos los días en Nueva York Es que paga una propina por huevos A nosotros cuando fuimos a pagar Era la propina mínima Del 25% O sea A nosotros el hombre nos había dicho Que el taxi Era 61 dólares Y al final Con esa propina Fueron 72 y pico Y tú te dices En plan Hola Es así Y en los restaurantes Que vas a comer y tal También es así Y es lo que hay Básicamente Primer día real en Nueva York Ese día Lo que hicimos fue Solamente andando Nos despertamos como a las 6 de la mañana Y nosotras a las 7 Ya estábamos en Ten Square De ansia viva O sea De ansia viva total Ten en cuenta Que yo ahí estaba En el apartamento cercano En el que yo había reservado realmente Y pues nada Maravilloso O sea Ese primer día que estuvimos andando Estuvimos por Ten Square Por Broadway Por las tiendas de allí Que es donde está la tienda Disney Esa tan bonita Coges señales de historia También se fuera muy grande Está la tienda Emane Está Forever 21 Para que le interese Yo entré Tanto ahí como en el aule Que todavía había un Forever 21 Y a mí sinceramente No me llamaba Hay una tienda de Una tienda navideña preciosa Hay muchas tiendas de souvenir En fin Ten Square Es el típico sitio este Lleno de luces Y de eso Que sale siempre en la tele En las pelis Que es maravilloso Después ese día Subimos de día Al Empire State Que nos entraba Con la tarjeta de City Pass No hace falta reservar Ni nada Va directamente Nosotras enseñamos la City Pass Y entramos Supongo que si nos llevan la City Pass Pues comprar la entrada Entra y fuera Y hay unas vistas súper chulas Lo vimos de De día Y bueno Pues nada El Empire State Pues muy bien Tampoco me voy a centrar mucho en eso Fuimos también a la estación central Que es la que sale En la peli de Madagascar Por lo menos en la que a mí me recordaba Muy chula Llena de gente Es muy maravilloso Allí también está La Catedral de San Patric Justo enfrente de la Catedral de San Patric Está Hay un Victoria Secre Vamos en Nueva York Hay bastante Pero bueno Está un Victoria Secre Que fue el que os grabé En las historias de Instagram Que os enseñé Que entramos a ese baño Tan bonito y tal Maravilloso Y después ese día Subimos al Rockefeller Al Top of the Rock De noche Para ver las vistas De Nueva York De noche Y para ver desde Un rascacielos Lo que es el Empire State También Que esa atracción También nos entraba Con el Con la City Pass Ese día almorzamos En Fide Guys O Fide Guis O como le queráis llamar Que es una Como una franquicia Tipo McDonald's ¿Vale? Pero no es el McDonald's O sea, allí hay McDonald's también Pero la verdad es que en el McDonald's no comimos Comimos allí Las hamburguesas están buenas Y todo el rollo Pero las patatas Fritas Otro nivel O sea, otro nivel Es un sitio eso Tipo McDonald's O sea, para que os hagáis una idea Yo en Instagram Os fui subiendo tickets y todo Comimos lo que son Dos refrescos Dos hamburguesas Y dos patatas ¿Sabes? Normal Y fueron 35 papas Una cosa así Una locura ¿Vale? Todo un riñón Pero esas papas fritas Las tenéis que probar Y aquí en España Hay esa O sea, esa cadena de hamburguesería Las hay Pero las papas no saben igual O sea, no es lo mismo De verdad Yo es que en mí Una de mis mejores amigas María Estuvo en Navidad En Nueva York O sea, pocos meses antes que yo Y ella me dio muchísimas recomendaciones Que yo muchas he seguido Y me dijo Tienes que probar esas papas Y efectivamente De hecho Hubo días que repetimos allí Nada más que podí A comer las papas Día 2 El día 2 Hicimos una excursión Que es la excursión de contraste La hicimos con una empresa Que yo vi por Instagram Y todo Y que creo que también Mi amiga María me dijo Que se llama Mi viaje a Nueva York Os dejaré el enlace también Ahí en el post ¿Vale? Yo los empecé a seguir por Instagram Hace tiempo Y bueno, me metí en su web Tenía millones de excursiones Y bueno Nosotros contratamos Para este segundo día En Nueva York La excursión de contraste Que nos costó 37 dólares Que al cambio eran como unos 33 euros Y esa excursión es importante Primero está muy chula Y después ¿Qué? Es una excursión Para que tú veas Los contrastes de los barrios De Nueva York Te llevan a 3 barrios Manhattan ya tú lo conoces Porque a Manhattan Es al que tú vas sola ¿Sabes? Te lleva a 3 barrios Que uno de ellos Están todos muy lejos Porque como ya os digo Todo está separado Son como pequeñas islas Todo está separado O unido A través de puentes y túneles Y como lo hagáis vosotros Por vuestra cuenta Tardáis una barbaridad Cuando nosotros Esta excursión empezamos Creo que fue A las 8 y media de la mañana Y a la 1 Ya habíamos terminado Entonces Los barrios a los que te llevas Es a Brooklyn A Queens Y al Bron ¿Vale? Todo en autobús Te va explicando la guía Y bueno Pues guay Al primer barrio que fuimos Fue al Bron Paramos en el estadio De los Yankees Nos dejó Bambá Hicimos fotos y eso por fuera Porque entrar solamente Se puede entrar Los días de partido Y después fuimos A otra parte Del Bron Que es la típica Esta que tiene así El graffiti Así grande Después también tuvimos Allí un rato Pasta por allá Andando para desayunar Y tal Nosotras vimos un mercado Entramos en En un supermercado Normal por ver En fin Que no pasa nada ¿Vale? Que yo seguro Y que no pasa nada La guía te va explicando Muchas cosas Sí que te dice Que el Bron de noche Es más peligroso Pero bueno Todo esto era A las 9 de la mañana Así que bien Después fuimos a Queens Que en ese barrio Nos bajamos Donde está La bola esta grande del mundo Que sale en la peli De Merim Blas Y después cuando fuimos Por lo que es el barrio No nos bajamos Porque el barrio No tiene nada Quiero decir Lo ves perfectamente Desde autobús Porque ese es un barrio Residencial Ella te va explicando Las cosas Las casitas Estas típicas Que salen las películas Entonces pues Ya está O sea que no tiene nada Son calles llenas de casas Pero no hay nada más Pero es curioso verlo ¿Sabes? Porque es como cada uno Tiene su casa montada Así de esto Y está bueno Y ya después de eso Pues fuimos a Brooklyn Fuimos a Dumbo Estuvimos para allí Nos estuvo explicando Y todo Y ya pues Te podías ir con el autobús Y volverte a Manhattan O ya quedarte allí Que fue lo que hicimos Creo que todos Nos quedamos allí en Dumbo Para ir al puente de Brooklyn Y nosotros Y ya pasarlo andando Y todo Nosotros allí justo Antes de subir al puente De Brooklyn Al lado de Dumbo Que es el sitio este Que es típico Que se hace la gente La foto en la calle Que se ve el puente de Manhattan De fondo Bajo la gente Y yo también Comimos en una hamburguesería También que nos habían recomendado Mucho Que se llama Shakey Chuck Y Las hamburguesas Estaban muy buenas Yo podría decir Que a mí Las hamburguesas En sí Me gustaron más Que las de Feebe Guys Era como una hamburguesa Más casera El queso estaba buenísimo El precio Más o menos igual Y bueno Era una hamburguesería De más o menos ese tipo Estaba muy bueno Estaba bien Pero si me tuviera que quedar Entre una y otra Yo creo que me iría Feebe Guys Por las papas Pero os aconsejo también Que probéis esta En fin El caso es que ya Ese día cruzamos El puente de Brooklyn Andando a las 2-3 de la tarde No sé cómo nos Morimos allí De calor Pero bueno No nos morimos Aquí estamos Pero fue muy guay Nada más que bajamos El puente de Brooklyn Hay unos puestos de gente Vendiendo cosas En plan imanes Y eso de su venito Que estaban súper bien de precio Echadle un vistazo Porque está muy bien Y nada más que bajas El puente de Brooklyn A la derecha Tenéis Chinatown El Soho Little Italy Entonces ya nos dimos Una vuelta por ahí Y todo el rollo Y no tardamos mucho En ir a casa Porque estamos reventados A otro Esto eran ya A lo menos las 6 de la tarde Que fue cuando nos pasó Toda la historia del apartamento Que os he contado antes ¿Vale? Entonces junto con la historia Del apartamento Nuestro segundo día Acabó ahí El tercer día En Nueva York Para nosotras era domingo Entonces queríamos ir Al barrio de Harlem Que es el barrio afroamericano Porque queríamos ver Una misa a góspel Nosotras esto lo hicimos Por nuestra cuenta Y genial ¿Vale? No tuvimos ningún problema Ni nada Buscábamos Cogimos un autobús De donde estábamos Que ya estábamos En el piso nuevo Decidimos irnos en autobús En vez de en metro Por ver Por ver un poco la calle Y eso Porque Harlem está retirado Está como más Si no recuerdo Al norte Está al norte Yo creo De Manhattan Me parece Por ir viendo Y tal Una cosa importante La tarjeta del metro Es importante que os la compréis Son 7 días 33 dólares Y vale tanto para el metro Como para el autobús Todas las veces que queráis El autobús de línea normal No los autobuses turísticos ¿Vale? Y se le saca mucha rentabilidad Nosotras nos la sacamos En el segundo o tercer día Porque el primero fue El que estuvimos pateando Por el centro Y no íbamos a coger Ningún medio de transporte Entonces pues Como nosotras tuvimos Más de 7 días Pues para que No se nos caducara Eso lo compréis En las maquinitas del metro Que las puedes poner en español Y nada Sin problema Todo bien Y 33 dólares 7 días Todos los transportes Que tú quieras Está de lujo ¿Vale? Una vez dicho esto Pues nada Nos fuimos a Harlem Nos fuimos a una iglesia Que en el post Dejo la dirección Y todo Y vimos la misa gospel Fue espectacular En Instagram En su victoria Que las tenéis allí guardadas Maravilloso El buen rollo Que se transmite allí La unión de todos No sé Yo creo que Es lo que hay que fomentar En una religión Si me estás vendiendo Bondad, amor y unión Pues es lo que quiero ver Y allí se ve Súper chula Súper guay O sea Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Una locura De verdad Es una iglesia Que no es como las iglesias Que estamos aquí acostumbradas En España De en plan Tornos llenas de oro Y de figuras Ni nada Allí no hay nada de eso Es aquello Más bien como si fuera No sé Un palacio de exposiciones Un palacio de congreso Como el de aquí de Sevilla O una especie de teatro O algo así O sea No hay nada ¿Sabes? Un edificio moderno Y punto Pero te transmite muchísimo Está súper guay Evidentemente es en inglés Y nada Es la que nosotros fuimos Que es la que Ya había leído por internet Que más se recomienda Sé que había una persona Que hay veces Que iba diciendo cosas en español Y en otros idiomas Pero bueno Da igual Súper bien Después de allí Nos fuimos a hacer el brunch Que el brunch Es muy típico en Nueva York Que es una cosa Entre el desayuno O sea Es como una comida Que mezcla el desayuno Y el almuerzo Y nosotras nos fuimos A un sitio Que es muy famoso en Harlem Que se llama Silvia Restaurant Que allí lo típico Lo más famoso Es los gofres Que son guafes No son como los gofres Que comemos aquí en la feria ¿Vale? Son otros gofres Y el pollo frito Y nada Pues comimos eso Y después de comer Y todo el rollo Nos fuimos a casa A descansar un rato Porque por la tarde-noche Nos fuimos a Coney Island A Coney A Island O Island O como se diga Que es una cosa Que es menos conocida En Nueva York Si vais en una época En época de buen tiempo Está abierto Si no o no En invierno Yo creo que cierra Y todo eso De todas maneras Os dejo el enlace Del sitio Para que podáis ver Vosotros el calendario El horario y tal Pero bueno Nosotras cuando fuimos Era que cerraba A las 12 de la noche ¿Qué es Coney Island? Coney Island es la playa De Nueva York Está a una hora En metro De Manhattan Pero merece muchísimo La pena Yo creo que fue El día que mejor Me lo pasé Me lo pasé súper bien Me reí un montón Y bueno Tú llegas allí Está la playa Y está el parque de atracciones Un parque de atracciones Que se llama Luna Park Entrar es gratis Tú tienes que pagar Por las atracciones Que te quieras montar O hay algunas tarjetas Rollo a la City Pass La City Pass no, ¿vale? Pero otras del estilo Que incluyen Como una pulserita Que te ponen allí Para poderte montar En todas las atracciones A mi amiga le da miedo Montarse las cosas Entonces era absurdo Porque yo sí me monto Pero tampoco me iba a montar Ahí sola las cosas No te genera La misma emoción Y la misma ilusión Pero fuimos Eso, fuimos de tarde-noche Nos llovió allí Bueno, no sé Fue súper divertido El sitio es un parque de atracciones De noche se ve súper chulo Con las luces Al final nos montamos En una atracción así de zombie Pero que no daba vuelta Ni nada de eso Cenamos en Nathan Que son los perritos calientes Más buenos del mundo Son súper famosos allí Y de verdad estaba buenísimo Y nada, después nos volvimos a casa Ese día sí que volvimos bastante tarde Pero de verdad me lo pasé Súper bien O sea, tenéis que ir Tenéis que ir porque es que es maravilloso Eso sí, yo creo que allí De día con la calor te mueres Yo creo que fuimos En el mejor momento Día 4 El día 4 El día 4 Nos fuimos a hacer el brunch A Helen Stardust Que está también en Manhattan Que es un sitio Que te meten una puntada Que flipa Pero es un sitio Que es muy famoso Porque los camareros Son aspirantes a Broadway Y mientras que están sirviendo Y mientras que están trabajando O sea, tal cual No es que esté allí Uno vestido de camarero Y actúe No, no Es que te está llevando las cosas A la mesa con el micro ¿Sabes? Cantan Tienen preparado unos espectáculos Chulísimos Merecen muchísimo la pena Allí siempre hay cola Para entrar Pero bueno Nosotras hicimos la cola Y la verdad es que me alegro mucho Y eso que por el brunch Que es un desayuno Almuerzo Creo que nos clavaron Casi 70 pavos O una cosa así Porque por la propina No sé qué No sé cuánto Pero fue súper chulo Nosotros nos sentamos En la parte de arriba Que es la que más recomiendo Y bueno Lo que comimos fue En plan huevo con bacon En fin Cosas nacho Mierdas de esas Pero es súper chulo O sea Nos encantó De verdad Maravilloso Muy recomendable Aunque sepáis Que os la van A clavar Eso Ese día Después de hacer Ese desayuno Almuerzo allí Nos fuimos a eso A la parte de World Trade Center World Trade Wall Street Donde están Todos los sitios Estos de Oficinas y tal Es donde estaban Los de las torres gemelas Para ver Los huecos Donde estaban Las torres gemelas Para eso no hay que pagar Eso está allí En medio de la calle Entre todos los rascacielos Donde estaban Básicamente El monumento Es Me parece Que es muy bonito Es un hueco Que nos hacéis una idea De lo grande Que es hasta que no estáis allí Echando agua Con los nombres De todas las personas Que fallecieron Y Transmite Muchísima paz Mira que Nueva York Es la ciudad Es la ciudad que nunca duerme Y es real Hay mucho ruido Pero cuando estás allí Solamente escuchas El ruido del agua A mí es que esas cosas Me afectan mucho La verdad es que ahí No lo pasé muy bien También me pasó hace años Cuando fui a Alemania Que fui también A un campo de concentración Y yo en ese tipo de sitios No Mira que me guste Que yo soy la que insiste En que quiere ir O sea que me gusta En el sentido Que me gusta la historia Y me gusta saber Y por eso siempre me gusta Y ese tipo de sitio No es que me guste Lo que pasó allí Obviamente Pero después cuando llego Lo paso fatal Me transmite Unas malas energías Una triste O sea yo me pequé Todo el tiempo llorando Lo paso de verdad fatal No hice ni una foto Ni un vídeo Ni nada Allí era incapaz Fue una sensación Chunga Pero bueno Con la City Park Nos entraba Lo que es el museo Que eso sí Hay que pagarlo Entramos al museo Yo el museo No lo disfruté También es verdad Que bajo mi punto de vista O sea que yo Fue una tragedia Obviamente Yo tenía 12 años ¿No? 12 años cuando pasó Me acuerdo Y Pero creo que los americanos Se recrean mucho En el drama ¿Sabes? Hay cosas que No son necesarias O sea El museo es enorme Pero ya os digo Que yo no quise Ni coger O sea no cogí El audio guía No No Me quería ir O sea me quería ir Yo lloraba Y me quería ir Estaba fatal Me ponía a leer algo Y no podía Estaba lleno de pantallas Con imágenes De cuando pasó De la gente sufriendo De la gente llorando Después Podía escuchar Hasta las llamadas De teléfono Que hicieron La gente que estaba allí Dentro justo antes De morir a los familiares Había allí dibujitos De hijas De niños ¿Sabes? De personas que habían muerto allí No sé tío Yo es que creo que No hay que recrearse Tanto en el drama Después había una parte enorme Donde estaban las fotos De todas las personas Que murieron Lo pasé fatal De verdad Eso no lo disfruté Absolutamente Nada O sea lo pasé Fatal Pero bueno Recomiendo ahí Porque A todo el mundo No tiene que ser tan dramático Como yo Pero no sé A mí es que esos sitios Me transmiten muy mal rollo Y me pongo muy triste O sea me pongo muy triste Porque me imagino la situación O sea yo en mi vida general Es que soy muy empática Y me meto mucho En los papeles Cuando conmigo no van ¿Sabes? Pero bueno Eso fue así Y nada Una vez que salimos de eso Allí en Wall Street Está una tienda Que es un outlet Muy famoso Que se llama Century 21 Entramos Y es una mierda Vaya mierda O sea yo ya había leído En internet que era una mierda Y efectivamente es una mierda O sea no compramos nada Vamos Dimos una huerta y eso Pero Una porquería de sitio O sea malísimo Lo que sí fuimos es A Macy's Macy's Que es donde yo había leído En internet Que estaban las cosas De los Levy Más barato Y efectivamente Había Levy Hasta de 20 dólares De 30 Pero bueno El modelo que Que nosotras nos compramos Nos costó 39 dólares Y después nos compramos También una camiseta de Levy Por 14 Es mucho más barato Que en las tiendas Levy Original Y es mucho más barato Que en la tienda Levy De la ULE ¿Vale? Para que lo sepáis En Macy's Si queréis comprar Levy Es el sitio vuestro Y nada Después de eso Pues nos fuimos Al famoso toro de Wall Street Para hacer la foto Esa típica Tocando de los huevecillos Y poco más El quinto día Pues teníamos una excursión Contratada Con la misma empresa Que hicimos la de Contraste La de Mi Viaje a Nueva York Que era una excursión De día completo Para ir a Washington ¿Vale? Washington está A 4 horas y media Nueva York Entonces un día completo Yo creo que ese día La excursión empezaba Como a las 6 y media De la mañana Y llegamos a las 9 de la noche ¿Vale? Yo una excursión Que recomiendo Valía Creo que recordar Que fueron 115 dólares Que eran como unos 103 euros O una cosa así Es una excursión Que sí que recomiendo Que también la puedes hacer Por tu cuenta si quieres Pero yo sinceramente Creo que hubiera tardado El triple Y no me se mueve por allí Cuando con la excursión Es mucho más fácil Y encima Te vas explicando las cosas Y con el auto Pues nos llevaron A un montón de sitios Son 4 horas y media Ida 4 horas y media vuelta ¿Vale? Sí, pero bueno Como por la mañana Prácticamente vas durmiendo Para montar a desayunar Tal, no sé qué La primera parada Fue en el Museo Arlington Que es un museo militar Después estuvimos en el ¿Cómo se dice? En la estatua de Abraham Lincoln ¿Vale? En el memorial de Abraham Lincoln Que me impresionó muchísimo Después está allí Un memorial para la gente Que murió en la guerra de Corea Otro para el que murió A la gente de De Vietnam Estuvimos en la Casa Blanca Estuvimos en el Capitolio Estuvimos en el Museo del Espacio Muy bien La verdad es que esa excursión Fue muy bien Fue un día completo Y nada Cuando llegamos a Nueva York Dimos una vuelta por tres En el Cuervo de Noche Para volver a casa Y poco más ¿Sabes? Tampoco mucho más Después el día 6 Aprovechamos otra excursión De la City Pass Y nos fuimos A la estatua de la Libertad Yo sé que hay un Porque lo he leído No lo he hecho Pero bueno Como me empapa Mucha información Sí que lo he leído O sea No hay un ferry gratuito Que se coge en esta Isla Que está ahí en el filito Por donde está la estatua de la Libertad Que es gratuito Pero es verdad que yo Por lo que había visto en internet Y todo eso Veía la estatua Muy de lejos Y de todas maneras Con la City Pass Como nos entraba Pues fuimos del tío Vimos la estatua Con el barquito Muy cerca Pero aparte nos dejó En la Isla De la Estatua de la Libertad Tenemos ahí Unas fotos chulísimas Ahí hay un museo Que te dan el audio guía Y todo De la historia De la Estatua de la Libertad Me encantó Me enteré de cosas Que no sabía Aprendí muchísimo Ese museo Me encantó Me gustó mucho 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 Y después también Para la Isla de Elis Que es otra isla Donde hay también Otro museo Que ese no me acuerdo De qué Creo que es de los De los indios natural No lo sé Porque en ese no entré Porque ese fue el día Que nos cayó El diluvio universal Pero o sea De verdad Como si me hubiera andado Con una goma O sea una manguera Chorreando No sé cómo nos pusimos mala Nos volvimos de allí Y ahora más o menos A la hora de comer Comimos por Time Square En un sitio de tacos Que ese sí que fue Bastante económico Comimos las dos Bastante bien de precio Que también lo tenéis En historias destacadas Se llama Los tacos de Joe Creo recordar Hay dos Sitios de estos Uno en el barrio De Chelsea Y otro ahí En Time Square Y buenísimo Y nada Después de ahí Nos fuimos a casa Que eran ya como las 6 Las 7 de la tarde ¿Vale? Y chorreando O sea Que yo digo Mañana tenemos fiebre O gripe Pero no No nos pusimos mal Así que maravilloso El día 7 Fue el día Que fuimos al aule De Jersey Garden Yo me había informado Mucho por internet De todos los aules Que había Y llega a la conclusión De que el aule También con recomendaciones De muchas de vosotras De gente que había visto Por internet y todo Y bajo mi punto de vista El mejor aule Era Debido a nuestro nivel económico Porque sí que he visto Yo por internet Que hay un aule Súper chulo O sea que se ve Que es muy chulo Que Pero las marcas son Dior Charel No sé cuánto Entonces Como yo ahí No voy a comprar Y los aules Están lejos Sabes que están A las afuera Pues tampoco Iba a perder El tiempo en eso Entonces Mi opción fue Jersey Garden Aquí apuntado Cómo se va Jersey Garden Porque lo leí En un blog Y efectivamente Así se va Tienes que coger Un autobús Este no es un autobús De línea O sea Tienes que pagarlo aparte En la estación De autobuses De Port Authority ¿Vale? Esa estación Está en la calle 42 Con Broadway Está en la misma calle Donde está el musical De Aladín Por si os sirve O sea Si os ubica Una vez que estéis allí Más Es una estación Así de esta Súper grande Tienes que comprar El ticket En las taquillas Que la puedes poner En español O sea que no hay problema El ticket De ida y vuelta Por persona Es de 14 dólares Y hay que coger El autobús Número 111 En la puerta 223 Tal cual O sea Así Y maravilloso Hay gente que se lleva Maletas Las troles Allí Más que nada O sea Si vas a comprar mucho Si llevaron A ver Yo hubo un momento En que estaba tan cansada Que mira Si hubiera tenido la maleta Hubiera podido tirar de ella Hubiera sido maravilloso Pero bueno La verdad es que no me la llevé Tampoco es que llevara ahí El peso de la vida Pero bueno A lo mejor por comodidad Sí Pero después Para ir por nueva Llego la maleta Pues es un coñazo La verdad Y bueno En Jersey Garden Realmente echamos Todo el día Hay tiendas Para que os hagáis una idea Hay tiendas Como Victoria's Secret Owlet La tienda Disney Owlet Está Michael Cole Está Convert Está Forever 21 Está Vans Está Levis Aunque ya os digo Que en Macy's En Nueva York Es más barato Levis que allí Yo que sé Está súper bien Para comer Hay un montón de sitios Nosotras allí Volvimos a comer En Nathan Lo de los perritos calientes Hay sitios de pollo frito Había un burgerquillo Que sabía un montón de cosas Hay Starbucks En fin Todo Ese aule está Genial Maravilloso Tenéis que ir Sí o sí Pero ya os digo Nosotros la echamos Todo el día Cuando volvimos a Manhattan Cenamos otra vez Fibigay Que ya os digo Que repetimos Y ya nos fuimos a casa Porque es que Se había acabado el día O sea es que parece Como que os estoy contando Que son pocas horas Pero no, no Es que Peonas que echábamos Mortales Día 8 Nos fuimos por la mañana Bien tempranito A Central Park A dar un paseito Porque ese día Queríamos entrar En el Museo de Historia Natural Que también nos entraba Con la City Pass Y el Museo de Historia Natural Está donde está Central Park ¿Vale? Bueno Central Park es enorme Pero bueno En uno de los lados Nosotras cogimos el metro Hasta el Museo de Historia Natural Que el museo abra a las 10 Nosotras llegamos a las 8 Y dijimos Ah pues nos metemos por aquí Para el parque Y ya está Justamente La puerta que hay enfrente Del Museo de Historia Natural Entráis Y os encontráis Lo del cartel este Del suelo de John Leno Que pone Imaginen Que mucha gente no lo encuentra Pues si entrais desde ahí Es lo primero que veis Nosotros nos adelantamos Y digo Coño si la gente no lo encuentra Nosotros hemos entrado primero Pues sí efectivamente Y nada Nos dimos Pues estuvimos como Hora y media Dos horas dando una vuelta Por el parque Y todo eso Muy bonito Verás un parque Un parque O sea está muy guay Pero que es un parque Que tampoco ¿Vale? Un parque enorme Muy bonito Muy verde y todo Precioso Pero bueno Que no me ha sorprendido ¿Sabes? Y nada Después entramos En el Museo de Historia Del Arte Natural Que es donde está Lo de los dinosaurios Y todo el rollo Y nada Pues muy chulo Después de estar en el museo Pues nos fuimos a comer Al Burger Joy Que es una hamburguesería también Que es muy famosa Pero que está escondida La verdad es que está muy buena La hamburguesa allí Yo creo que Como hamburguesa Es la más buena Es tipo Hamburguesa las del Goico Para que os hagáis una idea ¿Sabes? Así como más caseras Y eso Buenísima Está escondida En el sótano De un hotel Pero no hay Ningún tipo De indicación Por ninguna parte Hoy Es un burger clandestino Que es un sótano Es un chulo O sea Que está escondido En el hotel Parker Meridian De Nueva York ¿Vale? No hay nada que indique Que esa hamburguesa Aquí está ahí Ni por fuera Ni por dentro Ni nada Os tenéis que meter Dentro del hotel Que es un hotel así De esto súper lujoso Y os vais como Para el hall del hotel Y ya ahí Preguntar Y veréis Que hay como una cortinita negra Y hay gente haciendo cola Para ir ¿Sabes? El sitio es súper oscuro Pero está guay Están todas las paredes Todo pintor requeteado De la gente que va allí Y las hamburguesas Están buenísimas De verdad Buenísimas Merecen mucho la pena ir Mientras que haces la cola Pues hay unos papelitos En diferentes idiomas Donde tú coges el tuyo De tu idioma Y los rellenas En plan de la hamburguesa Que quieres Si quieres la carne Poco hecha Muy hecha Con qué ingredientes Y todo Y nada Pues la verdad Es que está súper bien Y nada Nosotras ese día Comimos ahí Y después de comer ahí Nos fuimos a casa Porque ese día Teníamos el musical ¿No? Sí Ese día teníamos el musical A ver Temas musicales Eh Temas musicales Podéis Por la calle En plan por el centro ¿Vale? Por Broadway Por ahí Hay gente que vende Entradas baratas Después hay unas taquillas Que están en Time Square Que se llama TKS Con las letras rojas Que ahí venden Entradas para musicales Más baratas Pero Hay dos musicales Que son como Los más deseados Que no Están en ese tipo de sitios Que son El del Rey León Y el de Aladín Nosotras teníamos clarísimo Que queríamos ir Al musical de Aladín Entonces pues Una amiga mía Que estuvo en Nueva York Creo que fue un mes Un mes y pico Antes que yo Fue Aladín Y le pregunté Que cómo había conseguido Las entradas Porque las entradas Las venden TKS Master Y todas esas cosas Que las podéis comprar Desde España Sin ningún problema Pero ella me dijo Que ella una vez En Nueva York Se llegó al teatro De donde es la obra Y preguntó Que día era más barato Y la hora que fuera Y ya está Y eso hicimos nosotras Y bueno pues nada Fuimos este día Por la noche A las 8 El musical evidentemente Es en inglés Entonces si no sabéis inglés Como yo Os recomiendo que vayáis Es un musical Que ya os sepáis la historia Porque eso si no Os va a No te enteras de nada Fue espectacular O sea El teatro es precioso Y el musical Fue espectacular Súper bonito Súper maravilloso De verdad O sea Me encantó Dura dos horas y media Y ya me se me pasó Así volado Y eso que en inglés Que no me entero de nada Pero fue totalmente Maravilloso Y mágico Y nada Una vez que salimos Del musical Nos fuimos a Dumbo Para hacernos allí La foto de noche Fuimos Vimos el puente de Brooklyn De noche Súper bonito Recomiendo Yo fui a Dumbo Tanto Y el puente de Brooklyn Eso tanto de día Como de noche Y ambas visiones Preciosas Después El día 9 Desayunamos En un dinner Que un dinner Es el típico sitio De allí Del desayuno americano Fue uno Que nos encontramos En la calle Y punto Y la verdad Es que Nos encantó Nos encontramos De casualidad Tenía buena pinta Y bueno Decidimos entrar El sitio se llama New York Lunch Onetone O algo así No sé muy bien Pero no sé inglés Pero bueno Para que os venimos De esta En la calle 50 Entre Lessington Y la tercera avenida Comimos súper bien Yo sumo de naranja Con café Y ahora era huevos Con bacon Y las tostadas Y nada Nos gustó muchísimo Después de allí Nos fuimos al Highlight Que es en el barrio De Chelsea Por ahí Es una mía de metro Abandonada Que está en altura Y lo que se ha hecho allí Es un parque Súper bonito Porque realmente Es eso como una línea recta Que no es un parque amplio Tipo central Es súper bonito Y nada Pudimos un paso por allí Después estuvimos viendo El barrio de Chelsea Que está allí Hay un mercado Y todo Que también hay un sitio De estos de tacos Que os he dicho antes Allí entramos en un Sephora Que también os lo conté Por Instagram Los precios en Sephora Son iguales que aquí Que los de España Pero allí nos ha atendido Una muchacha súper amable Y además nos lo explico Y si venís otra vez Decidlo igual Nos sacamos la tarjeta de Sephora Que aunque yo ya la tengo Aquí de España Pero la de allí Sirve para Estados Unidos Y Canadá Y me dieron el regalo De cumpleaños Mi cumpleaños en marzo Pero dice La muchacha no Pero como vivís fuera Dice O sea se os da ya Y entonces yo me tenía que comprar Porque se me había acabado Vamos Y a mí me gusta mucho El de estos de cejas de Benefit El precio allí Igual que el de aquí Pero claro El regalo de cumpleaños Era un set de mini tallas De Capondi Que en Instagram Lo tenéis guardado En historias destacadas Y entonces pues nada Que si tenéis que comprar algo En Sephora Que compréis Que pidáis la tarjeta Y que pedís el regalo de cumpleaños Porque os pertenece Ya después de ese día Pues nos fuimos paseando Por la quinta avenida Ese día comimos en un sitio de pizzas Así que nos encontramos por la calle Fuimos paseando por la quinta avenida Muy bien Fuimos al Flatiron Building Que es un edificio Que hay así en forma de triángulo Que tiene un reloj así dorado Delante Que hace una foto muy chula Y después entramos en Marshall Que era un sitio Que me habéis recomendado Muchos de ustedes por Instagram Que era así también Un tipo aule Que tenía cosas más baratas Y eso Pero había cosas que estaban bien Pero no sé Yo tampoco la verdad Es que ya compré mucho más Y nada Ese día pues Nada Acabó ahí Ya de última Nos paramos en el super Compramos cosas para cena en casa Y nada Y ya el El décimo día Que ya era el último día Ese día nuestro avión salía A las doce de la noche Entonces pues por la mañana Sí que nos fuimos a pasear Por Times Square Fuimos a comprar ya Los típicos regalitos de souvenir Que en las historias También os enseñé La tienda más barata De regalitos de souvenir Que encontramos Y fui a muchas Incluso en China También los souvenirs Son súper baratos Pero es de esa tienda más Y nada Compramos los Los últimos Regalitos Comimos en un sitio O sea Comimos en un sitio Antes de irnos Y eso que es de bagel Que son los mejores bagels de allí Allí ya fuimos como un par de veces En el blog Dejaré el enlace De donde está Pero bueno Está en la tercera avenida Y hay cola también Pero es que está buenísimo O sea Entiendo que haya cola Porque está súper bueno Y nada Ya después de ese día Pues después de comienzo Como a eso de las cuatro Así nos fuimos a casa Para descansar Porque después nos quedaba El día de vuelta Que era una lata Como salía a las doce de la noche Pues nosotras pedimos un Uber Como a las siete y media A ocho de la tarde Y a esas horas Pues estuvimos en casa descansando Y yo hasta me durmí un poco A la siesta Preparando las maletas En fin Y nada Pues el vuelo Ya os digo Doce de la noche Y nada Fuimos en Uber Eso sí Y nos volvimos a casa Y ya está Ese ha sido mi viaje a Nueva York Yo lo he disfrutado mucho No hay nada Que me haya decepcionado Sinceramente Todo me ha parecido maravilloso En plan viaje En plan vacaciones Como en España Ya os digo yo Que no se vive en ningún sitio Y yo he viajado mucho Y he vivido en otro sitio Y he estado fuera Y esas cosas Y no Me ha encantado Un viaje que recomiendo mucho Para mí era uno De los sueños de mi vida Era ir a Nueva York Como he dicho al principio del vídeo Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo mirándolo todo mucho Y aún así Te pasan cosas Y te equivocas Y todo Pero bueno Así es la vida Verás Pero yo estoy muy contenta Repetiría con el viaje Que es una pregunta Que se me ha hecho muchas veces Por supuesto que repetiría Pero la verdad es que no soy rica Es un viaje caro Y antes de gastarme el dinero En un viaje Que ya he ido O me vas para ir a un sitio Que ya he ido y todo Pues iría a millones de sitios más Que quiero conocer Porque el mundo es muy grande Pero es un viaje que me ha encantado Y que repetiría Hay muchos sitios a los que he ido Y que repetiría con ellos Pero bueno En verdad prefiero ir a otros sitios antes Y nada Que poco más Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que he estado aquí rajando Locura máxima Que os paséis por el blog Que tenéis ahí enlaces de todo Que en Instagram tenéis Sorteíto Con cositas que os he traído Allí en Nueva York Que muchísimas gracias Por estar ahí Y que nos vemos pronto Con otro vídeo Chao 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 Chao